Este accidente de tránsito ocurrió el sábado en la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado, a la altura del kilómetro 5 y medio, en el sentido que conduce de San Salvador a Popa. Un microbus de la Ruta 4, un pick-up y un camión chocaron. Tres personas resultaron lesionadas. El país está en cuarentena domiciliar obligatoria desde el 11 de marzo, pero los accidentes vehiculares continúan dejando luto y lesionados, asegura el vocero oficial de Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes. Ha reducido la cantidad de accidentes a comparación antes de la cuarentena. Hasta el momento hemos atendido un total de 73 accidentes de tránsito, eso dejando a 79 personas lesionadas. Dos de ellas han fallecido por la misma causa, que han quedado atrapadas entre los hierros. Esto pudo haber sido por la misma distracción al volante. El representante de Comandos de Salvamento advierte de los riesgos de manejar en la carretera troncal del norte. Frecuente escenario de graves accidentes por el exceso de velocidad, fallas mecánicas, distracción al volante y otros causantes. Una de las carreteras que mayor cantidad de accidentes nos está dando es la carretera troncal del norte. Hay personas quienes ya conocen la carretera y hay quienes no la conocen y hoy en día se ha vuelto muy peligrosa ya que hay varios sectores de la misma carretera donde hay abundante agua y esto hace que fácilmente derrapen. En el transitado municipio de Santa Tecla ha bajado considerablemente la circulación vehicular por la cuarentena, por lo que el director del CAMS, Gilbert Cáceres, dice que también se han reducido los accidentes de tránsito. El sistema de videovigilancia permitía registrar más o menos 4.7 millones de placas en el mes. Ahora del primero de abril al 24 de abril registramos 1.7 millones. Estamos hablando más o menos de una disminución de un 75%. Además, en periodos normales, con la actividad normal, teníamos un promedio de 5 a 6 accidentes diarios. Ahora en esta época, del primero de abril al 24 de abril, tenemos 36 accidentes de tránsito. Datos de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil revelan que del 11 de marzo al 24 de abril, se han registrado 1.137 accidentes de tránsito, que dejaron como resultado 626 lesionados y 71 fallecidos. De estos, 199 conductores fueron detenidos por conducción peligrosa. Los agentes de la PNC lamentan que, aún con la emergencia por COVID-19, hayan conductores irresponsables manejando bajo los efectos del alcohol. En la noche siempre hay controles. Por lo menos hoy que es sábado, ayer, en la noche, que es ahora, va a haber controles. Siempre hay controles, porque siempre sale gente que anda tomando. Siempre sale gente. Los accidentes no mucho han bajado. Bueno, sí han bajado, pero siempre se dan, ¿verdad? Siempre, pero son menos. Lo único que la situación son un poco más complicados, son más fuertes los accidentes. A pesar que el tráfico nacional se ha reducido en casi un 70%, los automovilistas exigen medidas estrictas para quienes generen accidentes viales, por distracción o irresponsabilidad. Son irresponsables, la verdad. No quieren a su familia y no se quieren a ellos mismos. ¿Tiene que haber medidas duras para estas personas en cuarentena? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Deberían de ser un poco... El gobierno debería ser un poquito más estricto con ese tipo de gente. Siempre, casi siempre se ven personas así, pero, o sea, sí, mi recomendación es si van a tomar, que tomen en casa. Pues son muy buenas para que los que deberíamos de estar en casa y no podemos, entonces está bien que estén estos controles y controlar así la situación de lo que estamos viviendo en el país. La Policía Nacional Civil y Cuerpos de Socorro hacen el llamado a los conductores para que manejen con precaución, así evitar accidentes, con imágenes de Manuel Velázquez. Para TCS Noticias, William Chanta.